Tengo conmigo, Tengo a mi lado a David Fernández, todos y todas lo conocéis, por ser parlamentario de la CUP en Cataluña y, además de ser miembro de la CUP y, por lo tanto, tener una relación política con él, también no es de recibo decir que es compañero en miles de barricadas, lo ha sido durante muchos años, y también amigo de Euskal Herria. Una persona solidaria e internacionalista, además de independentista, solidaria e internacionalista, como solo puede ser la gente que realmente es de izquierdas. En ese sentido, ha sido un placer poder hablar, poder estar con David una vez más, en este caso para aprender del proceso catalán, de lo que están haciendo en Cataluña y, sin lugar a dudas, de ahí hemos aprendido que la unidad de acción entre los partidos políticos que están a favor del derecho a decir es muy importante. También hemos aprendido que las instituciones que fueron creadas y diseñadas para la sumisión ante el Estado español pueden ser también utilizadas para la insubordinación democrática si se crean las mayorías sociales suficientes y los acuerdos políticos necesarios. Y todo eso es muy importante, pero, sin lugar a dudas, lo que es imprescindible es la capacidad de la sociedad civil organizada. Necesitamos, como en Cataluña han sido capaces de demostrar, un pueblo en pie, miles y miles de ciudadanas y de ciudadanos en la calle, demostrando que son los protagonistas y el auténtico motor de ese proceso constituyente que están haciendo en Cataluña y que también necesitamos en Euskal Herria. Queremos hacer un proceso a favor del derecho a decidir, para que la gente pueda decidir, y esto también le sonará mucho a David, para que la gente pueda decidirlo todo, porque queremos cambiarlo todo, y eso creo que también lo compartimos las gentes que somos independentistas y de izquierdas, tanto en los países catalanes como en Euskal Herria. Ese es nuestro objetivo, y para eso necesitamos que la gente dé pasos, pasos concretos, que adquiera compromisos personales. El primero que le pedimos a la gente es que venga el 7 de marzo al BEC y que allí dé su primer paso, un paso adelante. Necesitamos 10.000 pasos adelante para poner en marcha este proceso. Ese es nuestro objetivo, el 7 de marzo, 10.000 pasos adelante para poner en marcha este proceso constituyente en Euskal Herria. Y todos ellos son importantes, y cada uno de ellos marca la diferencia. Os necesitamos, a todos y a todas, necesitamos vuestros pasos adelante para poner en marcha este proceso constituyente en Euskal Herria, este proceso a favor del derecho a decidir. Cataluña y Euskal Herria van a decidir en los próximos tiempos su futuro y lo tienen que hacer en libertad y democracia. Y en ello estamos juntos, en este esfuerzo, estamos juntos la gente como David Fernández y la gente de H. Bildu. Una vez más, otra vez, pues compartir el marco de similitudes y los paralelismos más que evidentes entre la realidad política catalana y la vasca en un contexto donde es obvio que la sintonía es absoluta en la medida en que para nosotros es la hora de la voluntad popular, es la hora del respeto a la libre determinación de los pueblos y es la hora también, también en un contexto del sur de Europa, de abrir las posibilidades de una democracia completa, tanto en el terreno político, en el socioeconómico o en el cultural. Desde esa perspectiva, y como apuntaba Asier, es obvio que el proceso político catalán tiene una singularidad, que es la activación popular, que es el protagonismo prácticamente neurálgico e imprescindible de la sociedad civil. Sabéis que venimos de un proceso previo de 555 consultas por la independencia autoorganizadas, que en un proceso de acumulación de fuerzas y de empoderamiento social y democrático se galvanizó el pasado 9 de noviembre en ese desafío al Estado, en esa insubordinación democrática que recordó al Estado español que por encima de la voluntad libremente expresada de los pueblos no hay nada ni nadie y que nadie le va a poner puertas al mar y mucho menos a un proceso profundamente democrático que lo que pretende es obviamente recuperar las soberanías, ejercer los derechos a decidir, el derecho a decidir para recuperar la soberanía política, la soberanía económica y la soberanía popular. Soberanía política frente a un Estado demofóbico que nos niega la condición de pueblo y nación, soberanía económica frente a unos mercados globales voraces con una crisis que impacta tanto en los países catalanes como en Euskal Herria, y soberanía también popular frente a unas élites creptómanas que también han situado el sur de Europa en la peor crisis de los últimos años. Eso es obvio, que al final la fuerza del río la componen 100.000 gotas y que la mejor garantía en Euskal Herria y en los países catalanes, y eso también es ampliamente compartido, no la única pero sí la mejor, es la gente y es la ciudadanía y es una activación social, popular y democrática. Y desde esa perspectiva, y como es obvio, Euskal Herria Bildu tiene todo el apoyo de las candidaturas de Unidad Popular y de la izquierda independentista catalana, entre otros, para la próxima cita del 7 de marzo en el Bildu Exhibition Center.